¡Ey! 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 Si toca el tiempo, mata, apúndate Si me resigpa el dolor, se acaba el valor Y muero de amor No pido al las con los sueños, te pido No me που con los miedos y en río Incompliéndose, tu lo comprito No existes al fin y yo nudo No, 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 no quiero más Mi fe en el soledad me espera sin amar Pobre y completo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video